Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 7 ya del DLC de Borderlands Pre-SQL Estamos ya para pasarnos el DLC seguramente, porque como veis la misión se llama Fin de la Vía Y además como ya sabéis, ahora lo que estamos haciendo es perseguir al malo malísimo de la historia Así que no debería de quedar gran cosa, ya lo veremos, ya lo veremos De juego, de lo que es el DLC aún debe quedar un poquito, porque como veis ahí aún nos quedan 3 secundarias Así que debe quedar aún bastante de lo que es el DLC, pero de historia seguramente quedará en menos Va Chuflis, ¿qué haces? Voy, estoy mirando armas Vamos, vamos Se han teletransportado, ¿qué coño han hecho? Vamos, vamos, vamos Ya estás aquí, ¿no? Ah, sí, ya estás aquí pegando Hostia, mira la pude ser grande Hostia, a ver si me vuelve a abajo ¡Fallo brutal! ¡Fuego esa mierda, fallo brutal! He tirado unas copetillas, qué buena Va, yo con la que tocó el otro día naranja, ya tengo más que suficiente Que hablando de eso, ya sabéis, ¿eh? Tiene que tocar otra, ¿eh? Chuflis, yo no, ¿eh? Tiene que tocar otra Sí, sí, a ver ¿Te han tocado varias o qué con el otro personaje? Sí, tío, la tarpeón esa me la he tirado ¿Has tenido bastante suerte también? Sí ¡Fallo cabronazo! ¡Muertamente definitivo! Fua, le quita el escudo en un momento, chaval ¡Míralo! ¡Ey! ¡Hijo puta! Sala del engaño ¿Te has fijado que se ha pirado para atrás el cabrón? ¿Lo has visto o no? Ahora seguramente lo volverá a hacer ¡Ah, no! ¡Vaya para arriba! ¡Hijo puta! ¡Ay, nos ha cerrado! El código sigue mis instrucciones Vale ¿Y qué tenemos que hacer según tus instrucciones? Vencer a los esbirros ¡Pues vale! ¡Guau! ¡Cómo que se mola matarlo en el aire! ¡Qué lástima! ¡Ah, no ha llegado! ¡Qué lástima! Vale, a ver, cuidado, Chuflis, por aquí, por aquí ¡Eh, pa! ¡Bah, espere a estos! Si es que lo destrozo al fallo ¡Por fin, Chuflis! ¡He subido al 61! ¡Por fin! ¡Ah, yo estoy a punto, eh, también! Que hay unas escaleras y se ha caído, ¿no? ¡Dios, Dios! Hay una agujera acá, aquí Hay que bajarnos ¡No sé! ¡Cuñú! ¡Vámonos! ¡Ni siquiera conocí la existencia de este sitio! ¡Pero ahora, te estoy de vuelta! ¡Buff! ¡Eso es para subir, chaval! ¡Tú guapo! ¡Este de aquí! ¡Buena vez! Hostia, pues no tiene pinta, eh, de que te vayas a subir Mira las cajas, están incrustas en la pared Mola, mola, eh, cada vez está más paranoico, digamos, hermano, ¿no? Yo y las tiendas Y la escalera, mira Hostia, qué guapo Chufli, 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 que voy por la escalera ¡Chufli! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Mira Ya, ya te he visto que acabas de subir A ver cómo subo A esta que le falta Tú, 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 destructor, virus ¡Buah! Si la hago, vamos, la hago 20.000 veces más con la escopeta que con esto Lo que pasa es que con la escopeta ya me estoy empezando a quedar sin balas A ver ¿Cuántas me quedaban? Bueno, no, no te creas Tengo, tengo, tengo Y es que de cerca es que los destrozo, chaval ¡Vente, vente, chuflo! ¿Estás aquí? ¿Dónde hay que ir? ¿Para abajo? A reventarlos Bueno, a ver, hay que seguir, en verdad Pero podríamos reventarlos también Que así vamos subiendo Sí, sí, perdón Vale Hostia, tienen como Hostia, por un momento he pensado que el del rayo láser eras tú, ¿sabes? A la primera vez que lo he visto Y entonces me he puesto a hacerlo yo Pero no, no, es el enemigo Vale, ¿cómo subimos? Porque las escaleras estas están un poco Por aquí, ¿no? Y abajo debe haber algo Por aquí, por aquí, por el medio Por el medio y ahora subo saltando hasta allí Lo que pasa es que me están destrozando con el rayo Vale, ya está Ya estoy arriba Bueno, no, aún hay que subir más ¿Cómo has subido? ¿Hay un salto o algo? Por el medio Poco a poco por las escaleras esas que estás ahí Donde estás ahora Juego en las escaleras Y ahora al medio Y del medio aquí Bueno, me va un poco lagueado Oye, se nota que tengo el disco duro que explota Me quedan nada más que 10 gigas libres El sitio para grabar este vídeo ya está Sí, ya me he fijado Que está abajo o va arriba Está ahí abajo, ¿no? Sí, está Aquí arriba no está Tiene que estar ahí abajo ¿Qué coño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un duelo mágico? Apuéstalo todo a un giro del cilindro Pues vale ¿Cómo que no sé? Mira Aquí tengo dos pistolas Una está cargada Y la otra no tiene balas Esta es para mí Y la otra No, no Espera Esta No Esto que es el juego de la robota rusa o qué Espera, déjame ver Eh, tío Yo quiero más misiones de estas Hostia, qué fácil ¿Qué nos da? A elegir entre dos pistolas Y nada Un poquito de experiencia No es tan mal Esplicit Robot Y EASY Roar Parecen Que solo te las de este, ¿no? Quizás No sé Si no tiene letras en rojo, ¿no? ¿No? Vale, vale Bueno, yo he cogido una de las dos Está bien, macho Como la otra misión Nos pueden dar todas las que quieran así Que sean divertidas y rápidas Dios, que se hace pequeña Eh, eh, eh Tía ¡Hijo de puta! Hostia, tío Que somos Alicia en el país de las maravillas Oye, ¿no lo he matado? Ah, sí, sí, sí Tampas Se ha tardado en desaparecer Vamos, chuflo Hostia, ¿y esto? Uloh Qué guay ¿Lo has visto? Se hacen portales en la pared En las paredes Por donde ellos aparecen Hostia, mira el chuflis Mira el agua Va para arriba Qué guapo, tío Lo que yo te diga Esto cada vez está peor ¿Este sitio parece importante? ¿Qué es? Eh, ¿para qué? Dios, Dios Espera, espera Que puede ser Que hay detrás Hay algo Bah Pues no Hostia, hostia Cada vez me gusta más este mapa Esto qué Hostia Hasta los barriles están en la pared Si te fijas Ya, ya he visto uno antes Los barriles corrosivos y todo esto Ven aquí, error Ven aquí Que te destroce Voy tirando, chuflis Ah, bueno, no Si es que debe ser aquí ya Hostia Hostia, te espero Te espero Para que lo veas tú también Dios, esta arma, chaval 119K Ala, muerto Mira, 20, 20 Ya verás Supongo que ya es aquí Donde tenemos que llegar O hacer la pelea O no sé Pero 20, 20 Eh, bicho Se supone que debe ser ahí La paranoia está aquí dentro Dios Ya ves Bah Chuflis, chuflis Que me han matado Hostia, amor Qué coño Lo ha subido para arriba Hijo de puta No, no Por aquí no podemos llegar Es un salto Sí Ah, vale, vale ¿Dónde? Joder, aquí Ah, vale Allá, a la derecha Mierda Me he chocado Me he chocado Con la parte de arriba, tío Ah, no Pero es por aquí Tengo que admitir Este tío Mola a gente Es muy envidioso Y ha hecho contigo Lo que ha querido Oh, ah, que es Vale, ya estoy aquí Y ahora el cabrón Seguro cuando lleguemos ahí Nos la volverá a mover Capaz Tengo las nagueadas, chaval Ay, mi disco duro Está llorando Gotas de sangre Y ya ha subido, eh Y yo Tata Ya, que privotado Fringaos Ah, que si me he acordado De lo que te tenía que contar Sobre esa otra Ah, pues parece muy interesante ¿Por qué no me lo cuentas más tarde cuando? No, espera, ¿sabes qué? No me lo cuentes No me hables nunca más No, definitivamente lo he olvidado No, se me ha vuelto a ir Vaya Coño, porque eres un capullo ¿Cuánto me trata, papán? Y yo No lo intento ayudar Sé que me desalió parda Y lo siento muchísimo de verdad Pero, en realidad Si alguien no sabe apreciar Las buenas intenciones de otro Quizá tampoco se merece que Le pase nada bueno en la vida ¿Eh? Me largo de aquí Ah, no puedo Vivo aquí Pero Paso de ti Se supone que ahora Me tengo que salir del personaje Menudo El córtex ¿Qué haces, Chuflo? No me dispares Probando esta nueva arma Del 61 Es verdad Yo también Es verdad Yo también tengo una guardada Ahí del 61 Es verdad Es verdad Ahora que lo dices Nos tocó una Queda del 61 Pasan Era Así era esta La naranja, ¿no? Lo que pasa No sé si es la misma Que tú tienes No, yo tengo No, yo tengo No, no duplicamos Al final No, no La mía es una metralleta Tenemos tantas naranjas Que nos sobran Ven aquí, Chuflo A ver, a ver A ver Aquí una de tu personaje, Chuflis De otro personaje que estás usando Yo necesito lo otro Lo bueno Lo has conseguido Impresionante Cuando me una a la conciencia de esta unidad Y nos fundamos con la fuente H Nos convertiremos en un poder desconocido para esta galaxia La fuente H contiene más secretos de los que creía Con ella puedo dirigir Iperión Pero entonces ¿Por qué detenerse ahí? Esta cara de códigos es solo una de sus maravillas Destrozan todas las capas del sistema operativo Es increíble cuánto poder sale desde abajo Esto es libertad Sin libertad la que te vamos a dar el chufli cuando departamos por la mitad Ya verás ¿Qué hacemos? ¿No se puede avanzar? ¿Cómo llegamos allí? ¿A lo mejor se puede atravesar esto? Hostia, sí, Chuflis Esto se atraviesa Vale, vale Zona de combate final No sé por qué Pero es que me lo imaginaba Que al principio no lucharíamos contra él No, no va mal, ¿eh? La metallética esta Pero la escopeta esa es muchísimo mejor Vamos, ¿dónde va a parar? La metalleta esta es basura al lado de la escopeta Voy a cambiármela porque no me ha convencido, ¿eh? La que tengo yo La tuya va bien La de 61 que tienes tú Eh... No sé, toma ¿De qué es? Es una pistola de corrupción, creo ¡Ah, bole, güey, que nos matan! ¡Ah, bole! Que no la veo No, de hielo He puesto una de fuego ahora Ah, la tuya es de esta Ah, ya ves, claro La tuya era aquella que nos tocó por dos, claro Sí Ya no me acordaba Lo que pasa es que tengo que tirar algo para cogerla Va, esta mierda que no sé ni qué hace aquí Claro, claro Amigos, cabrón La tenías bien guardada, ¿eh, putilla? Pues acabamos de subir Bueno, de igual Tenías escondida, cabrón Yo esta de Torque me va bastante bien Esta... no sé, esta que estoy probando, esta no va muy bien esta pipa A ver la otra Que tú me has dado Uy, este Hidore además, que no me di ni cuenta Uy, qué bien me lo voy a pasar con esto ¡Ah! Me he matado yo solo, creo Sí, este Hidore también Sí, ya ¿Cuánto quita? 140.000 No está mal, no está mal De un Hidore No, con eso te gastas las balas en nada No, tampoco, no Porque voy a ir haciendo Hidores más que otra cosa Que es lo que más quita ¿Has tú le quitado? Pero esto te gasta balas Por eso por ahí Guachuflis me dieron Claro, pero creo que puedo, puedo yo solo Dios, este tío Oh, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo Que tiene mucha vida Escopeta, 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 ah, no la llevo puesta, no, mierda Escopeta, escopeta, escopeta Dios, que tiene vida, tío Le estoy quitando 200k Pues espérate, que voy ¿Cuánto le he quitado? ¿Se ha visto? No, tío, tenía tu Dax en medio Pero por aquí he quedado ¡Bumba nuclear! Ven aquí Que vamos a sacar la artillería pesada Ven aquí, guapo ¿Cuánto le quito? ¿No lo llegas a ver? No, no, no sé Pero bueno, a este le hemos destrozado en 0, En comparación al otro Buah, con esa tú le quitas mucho, ¿eh? Sí, porque ahora se activa el efecto este rojo Bueno, bueno Viene otro, creo Está aquí abajo, bubeado Ah, sí, porque le he tirado yo ¿El qué? Tú saca, bichos, saca, bichos Que no vamos a morir Verdad, se nota que llevamos un porrón de vicio a bórderas, eh, Chufli Porque no nos matan ni a la de tres, ¿eh? Mira, soy genial ¿Qué te parece eso? ¡Bumba! Llega Sí ¿Cuánto le...? Doscientos y pico Bueno, tiene que haber sido más Tiene que haber sido más Y lo he matado de una Aunque estos no son tan fuertes Pero bueno Con el bazooka me automato Y al mismo tiempo me autorrevivo, ¿sabes? Sí, sí Desde el paro, ¿sabes? ¡Pim, pam! Otra vez Que yo te diga Me maten y me revivo yo solo Porque como primero me da a mí el golpe Y luego le da a ellos, ¿sabes? Otra vez Pues ten cuidado Porque como... ¡Qué bueno! Tres veces seguidas, tío ¡Qué cabrónazo! ¡Bumba! Ven aquí, guapetón Verdad Voy a hacer yo también un poco de rayo Aunque no le quita mucho, ¿no? ¡Qué opa, tío! Ya está Bueno, pero entre los dos ya se lo hemos quitado Ven aquí ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! Es que muelo y revivo No sé ni cómo me lo monto ¡Ah! Le quita un millón, chaval ¡Sí, sí! ¡Un millón, eh! ¡Buah! No me ha dado un tiempo No le vas a hacer la vida de un millón He muerto He muerto tantas veces Que ya la barra ha bajado muy rápido Un millón, acho Un millón, acho, chaval Porque salía mil Y luego la K Un millón, acho, cada de estos Y aún así no muere el cabrón Voy pa' allí, chuflo Bueno, espera, espera, espera Que coño, que así me sigo regalando Ya que me han matado al menos Aprovecho Esta es la de munición Sí Ya bajas tú Ya era hora, mariquita Muy bien Lo haré yo mismo Muerto Muerto, sí, sí Tú lo has dicho Yo Salvo dueñado de la conciencia Vale, va Vale, ya sí, jefe final Ya os lo he dicho, gente Al principio del vídeo ¿Dónde está? Que por el título Y demás No podía faltar mucho ¿Dónde está? Que al otro le ponen los escudos Ah, hostia No le podemos hacer nada Hasta que no petemos al otro ¿No? Claro A ver si consigo No, a ver, así va a ser muy difícil Que le den a nada Quita, quita, quita Vale, pues venga Vamos a cargarnos a la esperanza A ver, a ver, esto no tiene casi vida ¿Eh? ¿Dónde está? Vale, esperanza Finiquitado Finiquitado A por él Aún tiene escudo No, el otro Ah, vale, vale Esperanza y autoestima Es que además mora ¿Sabes por qué? No había caído Pero claro Se le está yendo la esperanza Y la autoestima A Shadow Ahora que Ahora que Ya no tienes esperanza No tienes autoestima ¿Qué es lo que piensas hacer? Eh, pero desaparece el tío Sí, ya se ha cao Fíjate que ha sacado enemigos ¿Eh? Ahora que vas a hacer ¿Eh? Sin conciencia Ah, se esconde aquí atrás Oh, se ha duplicado Se ha duplicado En varios de ellos, creo Sí, sí, sí Se duplica, chuflis Pumba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí Está arriba Sí, está arriba Ah, no Esto es un bicho normal ¿Dónde está él? Dios, si lo está destrozando Ah, vale, está ahí Pero si es lo que tú dices Se ha dividido Porque a este ya no tiene escudo Y no le quitamos casi nada, ¿no? No, no Si le quitamos Lo que pasa es que tiene mucha vida Y la barra de arriba del tono Aún tiene escudo Se ha pirado Sí, allí Mira, hay otro a la izquierda, ¿eh? Ya, ya Se ha dividido Como tú has dicho Mira, ¿qué ha pasado? Hemos matado a uno El Wolder No, no, si es que mueren Pero mira la barra de arriba del jefe Que ha bajado en un momento Ah, no, no, no Que va Yo la veo todo el rato igual, ¿eh? Yo la veo bajando Pero muy despacito Hostia Me he vuelto a revivir Yo la veo bajando Pero muy, muy despacio Había un momento Que ha bajado, vamos Tiene mucha, pero mucha vida, ¿eh? Ya te digo Cada misil Le estoy quitando medio millón Buah, me he dado chuflis A ver si puede Oh, me reviví Toma ya A ver, voy a cambiar A la escopeta Que yo creo que era la que más daño hacía Y más seguido A ver si será como más vida Le podré quitar Aquí está La pistola esta de corrosión No sé si la dupliquemos o no No, pero es que la escopeta esta Dispara muy seguido, ¿sabes? Y me voy a acercar mucho La pistola esta también Bueno, ya, ya, ya Ya sé cuál es la de corrosión Que dices ¿Dónde está el cabrón? Míralo No, esto es uno pequeñito ¿Cómo lo diferencias al bueno? Porque a este le hemos quitado la vida en un momento ¡Eh! ¡Se está regenerando! Está aquí arriba Está aquí, está aquí, está aquí Pero ¿Cómo se está regenerando el cabrón? Si no tenía ni No está ni aquí ni la conciencia Ni el otro Ni la autoestima Hijo puta Ahí reponiéndose los escudos No te pires No, ven aquí No te pires No te pires Es esta, no sé Sí, sí, este es el principal Vale, ya se ha pirado otra vez el cabrón Cuando le empiezas a dar una tunda Se pira Aquí, aquí Hostia, parece que va a ser más chungo De lo que parecía al principio Más que nada Durareda Porque no veas la debida que tiene el guarro ¡Venga, venga! ¡No te escapes! ¡Madre mía! Si estamos dando una paliza increíble Una paliza gitana, no Lo de después, chavales Así, cabrón, vive No le bajes nada Voy, voy, voy ¡Ah, ya está! ¡Madre mía! Pariza gitana Ven aquí Que la tocan granadas Hostia, puta agujero No veo nada, tío Yo tampoco Si es que hay demasiados colores Demasiadas cosas ¿Dónde está? ¡Ah, se ha mirado, cabrón! Cuando está liando un montón de granadas Ah, no, pero esto es un doble ¡Uff! Puto robotito Voy a hacerte caso Voy a sacar a todas las que tenga de corrosión Porque, macho Bueno, mi verdad es que solo Creo que solo tenemos esa, ¿no? De corrosión Creo que sí, sí, sí Yo solo tengo esa Por lo que veo Ah, no, mira Aquí tengo Ah, no, que es esta Es esta, justamente Vamos a cambiar por la pistola esta y venga ¿Dónde está? ¿Está ahí contigo? No, aquí había un doble No, aquí había un doble Mmm... Pues dónde está... Ah, este de aquí debe ser Sí, sí, este debe ser No ¿Este es? No, ese no es, ¿no? Pues sí Sí, 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 sí Y está Sí, sí, sí Y vuelve a... Espérate, este Hay que darle a que Si no vuelve a lo del escudo El cabrón Y se cura otra vez Ah, es un munición ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Chuflo? No lo veo, no lo veo Allá hay uno, pero... Estoy buscando munición Vale, sí, sí, sí Al que le estoy disparando yo es Voy ¿Tiene cabeza este? ¿Tiene crítico? Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí Crítico, crítico ¡Sufre, hijo de puta! ¡Sufre! ¡Deja nuestro contract tranquilo! ¡Madre mía! ¡Si es que cuánta vida tienes! ¡Si es que vamos! ¿Cuánto es que tendrá? ¿Cien millones de vidas, Chufli? Yo qué sé, tío Me ha matado, me ha dado Voy, voy Y no puedo revivir Porque nada más está él Vale, pero ahora sí que le está... Ahora le hemos dado mucha caña, ¿eh? En este rato, en este último otro juego Venga, vamos, vamos Que no se vaya ¿Dónde está? No sé, le he perdido Le he perdido ¿Aquí, aquí? ¿Será este? ¿Aquí abajo? Ah, no, no, no Este es uno de los escudos Por ahí sale otro ¿Dónde? Este tampoco es Que ya me estoy empezando a liar, ¿eh? No, este tampoco es Este tampoco es Pues tiene que ser ese punto rojo que queda allí Uno de estos dos Lo que pasa es que están arriba ¡Una! Se ha cargado todo el escudo Qué cabrón ¡Hostia! Ya veis No me había dado ni cuenta Hijo de puta Pues entonces tiene que estar ahí en la zona del escudo, ¿no? ¿O no? No, ahora ha bajado Está aquí, está aquí ¿Es este? Sí, sí, es este Hijo de puta Guay, ahora va más ¿Te has fijado? Ahora va más fuerte, ¿eh? Ahora se ha cabreado, ¿eh? ¿Dónde está? Ya no sé ni dónde está ¿Qué hay tantos, tío? ¿Es este? Sí, sí, es este Es este A ver, la eléctrica Vamos a sacarla Bueno, es congelante Pero bueno, sirve Dios, Dios Paliza Esto se está volviendo una locura, ¿eh? ¿Cómo la has quitado tanto? ¿Qué? ¿Son unas granadas que tienes tú? No, no Ha habido un momento que la baja el escudo Una exageración, ¿eh? Uf Uf Si es que hay momentos en los que no veo nada, tío Momentos en los que no veo ni a dónde estoy disparando ya Está aquí, está aquí, ¿eh? Vamos, ya lo tenemos Si estoy aquí, estoy aquí A ver, va Ven aquí ¡Hijo de puta! Eh, cabrón Se ha ido Que no vuelva el escudo, tío Eh, creo que es este No, este no es Sí, pues está allí Está allí Está en el sitio del escudo Rápido, rápido, rápido Rápido Mierda, mierda Vale, lo he parado, lo he parado Lo he parado He conseguido que no se lo cubriera todo A mí me están empujando, tío Joder Putosito que me está llamando Sito no estoy ahora Vale, bien, muy bueno Así me gusta, colgando Venga, muere Muerto Ahí está No he tirado nada, cabrón Hombre, la verdad que lo tiene que tirar No jodas Ahora Oh, una especial ¿Qué? No, no sé si tampoco tan especial, eh? Cógela tú, yo no tengo sitio Hostia A lo mejor el número es muy bueno, ¿no? El código de error La que yo tengo es más potente Porque es 4.500 por 15, eh? La que tengo yo encima Que es naranja, pillada tú Estoy lleno también, tío A ver No nos ha tirado nada más, ¿no? No, no parece Hostia, gente Ya habéis visto, eh Muy, muy guapa la pelea La verdad, eh No es difícil Porque a estas alturas ya Con el personaje tan chetado Difícil ya habéis visto Que no es Pero es intensa y larga Es duradera Me ha gustado, me ha gustado Porque, vamos Yo diría que no hay ningún enemigo En todo el juego Que tenga tanta vida Ah, mira Y aquí abajo Ha tirado ¿Y sigo lleno, tío? Un modelo Modelo de doble No, estoy tirando yo Ah, vale Eso lo has tirado tú Pues yo no lo tengo Pues, cógetelo A ver si tengo A ver si tengo algo que pueda tirar Acabo de tirar Ya aún No estoy lleno, tío Si estoy que peto también No sé qué tirar Tengo aquí algunas cosas de 50 Pero Esta que he cogido antes Mandado de la misión Bueno, podría tirar Algunas de estas azules Que no sirven para nada No ha tirado nada más No Ahí está Pues nada Vamos para adelante Y vamos a ver el final, ¿no? Eh, sí, sí Ahí hay otra ¿Dónde? ¿De qué? De hielo 59 Ah, no Yo no le he tirado No No, no Yo tengo la mía Que era esta Es parecida a la que nos tocó Sí, sí Ya la he visto Cógela si puedo Sí, sí Tengo espacio La cojo Vale No parece que ya está No parece que ya está No parece que ya está Eh, aquí arriba ¿Hay otra? Ah, no, no Es vida Es vida Una verde aquí Verdes No, pero Esa que está ahí La ha debido tirar Alguno de los dobles O Alguno de los otros bichos Que hemos matado antes Yo no hay ninguna más Yo tampoco Solo verde Ahora vamos Hostia Que no llego Hostia Que no llego Ah, no, vale Porque es ahí, ¿no? Sí Desde arriba Sí, es aquí Y no hay cofre Con la ardua batalla Que hemos tenido Parece que Parece que no No, no, aquí detrás No hay Como no haya por aquí arriba No, no, que va No hay cofre Hijos de puta Es una fuente Ah, che Todos los secretos de Imperium En un solo paquete A ver, a ver Que pasa La Marca aquí Ahora se está abriendo Ah, vale, vale Eso es Eso es Ven con papá Sí Mira eso De papá A papá Es una imagen Esa A ver, a ver Che asombrosos poderes Tiene la fuente H Nos da una lila O no sé si es Ah, no, vale Uh, esto sí tiene buena pinta Nos da una láser A mí me da una láser De 3.500 por 3 A mí me da 3.400 Uf, y la otra tiene 10.000 y daño explosivo No, pero... De a mí, 8.000 Qué cabrón, tío Yo creo que me es mejor la láser Es posible que haya... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tranquilo, hombre Colapso del sistema ¿Qué pasa? ¿Que no se ha terminado esto todavía? Eh... ¿Otra vez? No sé, pero si te has fijado Puedo proyectar las formas ajenas La conciencia de esta unidad Me agradecerá que no haya permitido a Jack Olarle las manos encima Tú no eres Jack Sigo dentro de Claptrap Gracias por devolverme la fuente Ese idiota Ahora lo usaré para matarte Qué hijo de puta O sea, ¿qué era él? Nos ha hecho el lío Uh, qué guapo chaval Nos ha hecho el lío después de matarlo Qué cabrón Sí, pues entonces ¿A quién se supone que hemos matado? Nos ha dicho que se podía copiar En no sé qué Es que ha sido como que El Jack este Al que nosotros le hemos dado la fuente Realmente era él Sí, sí, era él Que nos ha hecho el lío Lo que pasa es que estaba camuflado Exacto Nos ha hecho el lío el hijo puta Espera, espera, espera No, no, no No avances, no avances Que ya dejamos el vídeo aquí y ya Ah, vale Yo pensaba que se terminaría aquí Pero veo que no Que aún queda un trocillo Pues nada, gente La verdad, muy interesante Que cada vez me está gustando más Espero que a vosotros también Y si es así, pues ya sabéis Darle like, favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Puto loco de mierda ¡Boo!